¡Chus! ¡Ey! ¿Qué pasa? Se me oía, Silvia, todo lo que he dicho antes. Chusaco, que nos vas a hacer un sumario de lo que ha sido hoy mi rollo de ser rock. Si es que lo has escuchado, dice que no. ¿No has podido? Ya te dije que estaba en el guardia, tío. Ay, amigo, ¿y has tenido que ir a reparar alguna caldera? Exacto. Además, te esperaba la llamada a las 8, como me dijiste, pero como he visto que a las 8 tenías a Fito, digo, mira, ya me ha pegado el cambiazo, tío, por el Fito. No, a las 8 no. Te dije a las 10 para acabar, tío. ¿Ah, sí? ¿Cómo eres tan despista? Hoy tienes un grupo tan bueno detrás. Te lo entendí mal, tío. Bueno, me entendiste mal, pero es un gustazo tener aquí hoy a Chatarra y en su nombre a Chusaco. Este grupo, pues, que cuentan ya más de dos décadas de trayectoria en clave de rock duro y es un honor estrenar aquí en este Mi Río es el rock número 2, vuestro nuevo tema. Claro que sí, tío, faltaría más. Bueno, bueno, ¿estuvisteis grabando el vídeo el fin de semana pasado? Exactamente, este mismo sábado, tío. Silvia, me da la sensación de estar entrevistando a Albert Pla. El sábado, el sábado, el sábado. Ah, vale, sigue con Tomal. Cinco días más. El día 16 está en la calle. Nada, hasta la semana que viene. Hasta lentito.